Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto que en un día tan importante, quiero empezar a agradecer. Te agradezco muchísimo a Lucía, a mis papás. ¡Bravo! A mi hermana, a mi familia, a Luciano, que está en la escuela. Mi papá no nos va a faltar. Y entonces tenemos ese papá. Está en la escuela Luciano, está Constanza, Sara, con él. Mi familia, pero también se agradezco mucho el apoyo para esta gente. Le agradezco mucho a mis amigas y a mis amigos. Una enorme diferencia, más tarde voy a andar un poquito en eso, pero ya lo decía Samuel García. Una enorme diferencia es que en Movimiento Ciudadano, aquella frase, de las muchas frases que definen la política mexicana, de que en la política los amigos son de mentiras y los enemigos de adeberas, en Movimiento Ciudadano no nos hemos resignado a actuar con este símbolo. Aquí están muchos de los mejores amigos de mi vida y les agradezco enormemente que estén aquí, que estén compartiendo este momento. Hablando de esa tradición, de la política, de la camaradería, yo crecí en una familia en la que los amigos se decían camaradas. Quiero hacer una mención especial, no están acá, pero las estoy viendo y en un día sí, para mí es muy significativo que estén aquí dos de las personas que me hicieron militar en la política, decidir hacer de esta la vocación de mi vida y que estén aquí hoy es una bendición también, una cosa que tengo que agradecer y que no puedo dejar de encontrar a Patricia Mercado, candidata a la presidencia de la República, y a una de las primeras personas de las que aprendí la política, y de las que aprendí de política, y de las que aprendí los valores con los que hago la política, que es Samaria García, y de los valores con los que les hago la política. Gracias, señor. Al equipo de trabajo, a mí me tocó muchas veces, decía el senador Dante Delgado, pues estar coordinando estos eventos, que salgan bien, y Movimiento Social no tiene gente extraordinaria para este tipo de cosas y para todo. es increíble la gente que trabaja aquí en Movimiento Ciudadano, en todos los sectores, en todas las áreas, en servicios, en la área por supuesto política, le agradezco muchísimo a toda esa gente porque sé que este es un día también de celebración para ellos, y orgullo de que uno de los suyos esté encabezando un evento así. Le agradezco al equipo político que me hizo a mí decidir entrar a este proyecto, que es el equipo político del Movimiento Ciudadano en Jalisco. a mi amigo Clemente Castañeda, senador de la República, con quien he compartido, como decía Dante Delgado, muchas de las tareas, a la presidenta del Consejo Nacional, Verónica Delgadillo, también fue mi compañera limitada, aguerrida, entregada, conociendo la C que va a dejar la piel para gobernar Guadalajara, la guardiana de Guadalajara. Al alcalde, que tiene uno de los trabajos más impresionantes que hay en el país. La vez que fuimos a su informe de gobierno, Dante Delgado y yo, la verdad es que nos quedamos apantallados, por lo que has hecho en Zapopan, lo hiciste como jefe de gabinete de Pablo Lemus, y ahora como alcalde, es increíble, y qué bueno que haya una ciudad pensada para las niñas y los niños. Ese es uno de los temas fundamentales de esta pre-campaña, y lo será en su momento de la contienda presidencial. Y por supuesto, al líder del equipo político, que viene de Jalisco, el próximo gobernador de Jalisco, a uno de los referentes de la nueva política, y que nos ha ayudado a revitalizar esa locomotora del proyecto que es Jalisco, que es mi gran amigo, Pablo Lemus, próximo gobernador de Jalisco. Quiero agradecerle, porque valoro enormemente el voto de confianza y virtud de ellas y de ellos ayer, a la Comisión Operativa Nacional. Le agradezco mucho a Alejandra Fuente, a Priscila Franco, a David Ortiz, que aquí están las tres, acompañadas, a Marta Herrera, le agradezco por supuesto a Jacobo Checa, al Pablo, que acá está también, a Benjamín Alamillo, a Isaac Barrios, a Ana Lucía Raduí, que está con algún problema de salud a la distancia, y sobre todo, al coordinador, bueno, al secretario general de acuerdos, que también acompaña en los trabajos a la Comisión Operativa Nacional, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, que también por aquí está, con la discreción, con la novencia, que me caracteriza siempre, que es una de las características de la nueva política. Aquí no hay codazos, empujones, por estar en el templete, aquí la gente, tenemos un horizonte, como decía, somos equipos de colectividad, de largo plazo, y siempre con esa discreción que caracteriza a Juan, le agradezco muchísimo, el trabajo que condujo ayer para que se diera esta elección por unanimidad, y decía particularmente al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y al fundador de este proyecto, que es Dante Delgado. Si alguien, si alguien menciona lo que significa la política, que como nos dijo Enrique Ibarra, en el homenaje que le hicimos tanto en la entrega de la medalla de Lito Pares como al que asistimos, que se le hizo en Jalisco al maestro Enrique Ibarra, la política es el oficio, la vocación más noble que ha inventado la humanidad, es hacerse responsable de los problemas de los demás, es trascender la individualidad, pero si alguien enaltece en el país la política y ese oficio, si la política estuviera en el diccionario y tuviera una fotografía, eso sería Dante Delgado. me ha ayudado a afianzar mi vocación, a valorarla y agradecer todas las oportunidades, la oportunidad que él me prometió de hacer política de pie, que la he ejercido y la oportunidad que le ha dado, como decía Samuel, a una nueva generación de mexicanas y de mexicanos que no están dispuestos a conformarse. Quiero agradecerle también particularmente y creo que es importante que en este movimiento que la opinión pública podamos seguir explicando lo que significa lo que sucedió con Samuel García. es una cosa que si viéramos desde la perspectiva de la neutralidad política de el no estar contaminados con los sesgos de estar en un mando o en otro, lo que sucedió en Nuevo León es absolutamente injustificable, inaceptable y no lo podemos normalizar. si hubiera sucedido a nivel nacional lo que sucedió en Nuevo León, ya me imagino las editoriales, las plumas, la andanada, la campaña, hablando de dictadura, dictadura, de autoritarismo, de golpe, quisieron, intentaron poner interino a un inelegible al presidente del Poder Judicial que hoy es presidente del Poder Judicial, no fue, no dejó, no pedió licencia, es el presidente del Poder Judicial y a ese señor no nombraron como interino del gobierno de Nuevo León. Luego el vicefiscal que hoy es vicefiscal que también está impedido por el reglamento, por la ley orgánica de la Fiscalía, allanaron el Congreso con uniformados, con hombres armados, con policías ministeriales que no han servido para darle justicia a miles de víctimas de Nuevo León y que han servido para operar de manera facciosa, arbitraria, autoritaria, políticamente. No me imagino si eso hubiera sucedido en el escenario nacional, cómo hubiera reaccionado la opinión pública. Y luego un viernes, once y media de la noche, sin que se sea en el pleno ni en ninguna sala de la corte, ni los ocho ministros, se dice la corte le impidió a Samuel García. ¿Cuál corte? Un ministro ahí en su oficina con un comunicado sin notificar, sin estudiar porque le presentan un incidente y en unas cuantas horas cae a una resolución que el mayor ya tenía, emite una suspensión. Eso es absolutamente anormal y no lo podemos dejar pasar. Por supuesto que fue una conspiración de la vieja política, por supuesto que fue la reacción del miedo, del terror que les dio enfrentarse a Samuel García en la contienda presidencial, de lo que provocaron Samuel García y Mariana Rodríguez en las redes. Por supuesto que estaban desmoralizados. Ustedes tienen interacción con las personas que están en otras expresiones políticas en los estados a nivel nacional y saben que estaban desmoralizados. Que los videos, que el video de contraste de Samuel manejando a Saltillo contra el de Sheinbaum en Sonora, que los videos de contraste de Samuel García, la reacción en las calles, lo que estaba sucediendo los tenían mortificadísimos y sabían que se avecinaba la misma historia que sucedió en 2012 en Jalisco, en 2018 en Jalisco para la gubernatura, en Nuevo León para el Senado de la República, en 2021 en Campeche y en Nuevo León para la gubernatura y que va a ser la historia de esta contienda presidencial. Una remontada. Vieron venir la irrupción de Samuel García y decidieron hacer todo para frenarlo. Pero ese día lo dijimos, Movimiento Ciudadano va a estar en la boleta presidencial y por eso les agradezco enormemente a todas y a todos ustedes. Aquí hay gente como José Manuel del Río, como mucha gente que ha dado su vida para que este proyecto político sea una realidad. Hay gente que pagó su libertad, con su libertad que el Movimiento Ciudadano existiera como una opción, como una alternativa política. Hay gente que lleva muchos años, muchas elecciones cuidando casillas, haciendo trabajo político, consiguiendo candidatas, candidatos para que existamos. Y es la primera vez que uno de nosotros va a estar en la boleta presidencial. Que Movimiento Ciudadano va a tener y quiero que sepan que valore enormemente lo que eso significa. Cuando decimos que lo nuevo va de nuevo, creo que hay una cosa que vale la pena explicar ahí. ¿A qué nos referimos con lo nuevo? Porque leo en los ataques, en las mentiras del PRI y del PAN, que yo sí agradezco, como decía Samuel García, que Marco Cortés, a Samuel García le entregaron un manifiesto, un pliego petitorio, muy parecido al que publicó ayer Marco Cortés, que qué bueno que Manolo Jiménez, a lo mejor por lo joven, los mandó al diablo y no se dejó extorsionar por esos delincuentes de la política, que ponen en un papel que se reparten las notarías, dicen que López Obrador y que no sé qué y que el Poder Judicial todo el tiempo está con la mañanera, que las instituciones, que la autonomía, vean el pliego petitorio. Es lo mismo que le pedían a Samuel García, lo mismo que le quieren poner, que le ponan el fiscal, el fiscal anticorrupción, derechos humanos, no hay derechos humanos para las personas, lo ven como un asunto transaccional de reparto de cotas, de nóminos, lo mismo que se combatió en Jalisco en nuestros inicios, que bueno que eso haya sido público y que hayan tenido en sí mismos la arrogancia de hacerlo público para conocer exactamente lo que representa. Porque nosotros sí estamos orgullosos de representar lo contrario. Cuando dicen que México es dos visiones de país, de ninguna manera. Lo nuevo es una concepción totalmente distinta de la congruencia y del respeto a la ley. ahí se leía en esa semblanza que se dio a conocer de las denuncias que yo he presentado y en muchas acompañado de la bancada que está nuestra representante del Instituto Nacional Electoral y Bono Ortega y varias de mis compañeros y compañeros diputados federales que gracias a su trabajo también estamos aquí. Gracias a que hay una bancada como la bancada naranja con valor con actitud con entrega con congruencia estoy poniendo levantar la mano para una misión para un reto de esta naturaleza. A pesar de esas denuncias pues estamos frente a un escenario inédito. Se ha violado el principio de equidad en la contienda. Las señoras candidatas de la vieja política no son precandidatas no están hablando con militantes tienen siete años en campaña abierta y lo hemos acreditado ante el Instituto Nacional Electoral con espectaculares con actos masivos con derroche en estados háganme el favor que se supone que eran asambleas internas que todavía no descubren las autoridades electorales lo que significa ser el coordinador de los trabajos cuando todos sabemos que eso y desgraciadamente uno de los asesores del Frente Amplio para violar la ley es uno de los principales responsables de la realidad que tiene hoy México expresidente del Instituto Nacional Electoral y no le da pena brincarse asesorar al Frente de cómo torcer la ley de cómo romper las reglas electorales y no cómo hacer las trampas para estar pues esa es la vieja política y lo nuevo lo nuevo es decirle a la gente que si les estamos ofreciendo que va a haber un cambio que México puede ser distinto que México puede tener un mejor futuro porque actuamos con congruencia lo dijo hace muchos años aquí está Mitocayo que lo recordaba en su primer discurso que nos cuenta seguido de la política si un hombre se pone por encima de la ley el Estado se corrompe si una persona se pone por encima de las instituciones de las leyes electorales no tiene ninguna autoridad moral después para ejercer cambios porque no solamente es un asunto de impacto constitucional ¿quién paga esos espectaculares? ¿quién paga el derroche de esas campañas ilegales? ¿lo pagan de lo que se roban del gobierno? que todos lo saben que es una especie de acto consultivo de la política mexicana y lo pagan con compromisos proveedores que después yo te voy a vender las patrullas proveedores que después me vas a dejar tener más espectaculares ilegalmente puestos constructores que después van a inflar las obras o van a hacer obras que el día de mañana tienen fallas estratégicas y cuestan la vida de las personas intereses que son los que gobiernan este país y que son a las que se deben por eso es un gran honor que para ser candidato o candidato del movimiento ciudadano puedas ser un ciudadano normal un ciudadano común del país y llegas a ser candidato del movimiento ciudadano y a ocupar cargos de altísima responsabilidad en un proyecto así y no tienes que estar ni en los pasillos del palacio nacional ni buscando haciendo empezar en las mesas de empleo industrial para arribar a los cargos de responsabilidad aquí como debería de ser en toda la política se hace un trabajo de base con la militancia con los simpatizantes con los ciudadanos y es como dice antes delgado la historia de vida de las personas la que nos coloca nosotros entendemos que la trampa lo hemos dicho no es ventaja presentamos esas denuncias hemos acreditado el derroche el despilfado pero no tenemos ingenuidad sabemos que llevan dos días de campaña miles de millones de pesos y sabemos cómo va a ser la contienda no actuamos con ingenuidad y a eso le vamos a ganar una razón una razón que también nos hace ser lo nuevo y ojalá que todas o todos se lo crean son ustedes ayer veía un video ya había pensado esa idea pero veía un video de Sonora que da exactamente al punto de lo que les quiero decir estas señoras no solamente están conociendo al país por vez primera en su vida se les nota las señoras candidatas de la vieja política están conociendo a los que van a ser sus candidatos hace tres meses no los conocían van y los presentan se les olvida el nombre les cambian de nombre saben que son unos sin presentar les dicen les dicen corruptos a sus dirigentes en lapsos están conociendo a las personas que las van a representar y esa es una cosa que nos hace suplomar cuando yo vaya a Chepumar o a Tijuana cuando yo vaya a Monterrey o a Guadalajara cuando yo vaya a Mérida o a Oaxaca cuando yo vaya a Jalapa o a Cuernavaca cuando yo vaya a León o a Puebla cuando yo vaya a Villahermosa o a Coyoacán voy a ir voy a ir con amigas y amigos de los que me siento orgulloso con personas honestas con personas que creen en mi vida en los filiales en los valores en los principios en los que yo creo con gente con la que me enorgullece estar al lado eso es lo nuevo y lo más importante lo que más nos hace ser lo nuevo pues son las causas es la agenda uno puede decir muchas cosas que es de izquierda que es de derecha que le gusta tal que es honesto lo que te define son las causas a las que entregas tu vida yo pongo tres ejes de lo que es el México nuevo de lo que debe de ser el México nuevo y de lo que nos motivó a Samuel a mí y como él dice a millones a emprender un proyecto que rompa con la idea de conformarnos con lo que hoy tenemos y que por supuesto que rompa radicalmente con la idea de que hay que regresar al pasado porque antes si teníamos estado de derecho instituciones democracia programas por favor primero el que es un México con prosperidad nosotros estamos a favor de los programas sociales de los derechos sociales de hecho creemos que son insuficientes nosotros desde el 2016 el salario mínimo tiene que ser de más de 200 pesos este esta es la mocha autorística lo hizo una de los más importantes nosotros creemos en esta visión pero también entendemos que estos simplismos de las falsas ideologías hacen contrapuntearse principios que no que no son contrapuestos o estás con los derechos de los trabajadores si quieres que los trabajadores y la clase trabajadora tenga mejores condiciones en el país o estás del lado de la empresa de los emprendedores y del desarrollo son falsas ideas o estás con una lógica de desarrollo extractivista depredadora o estás con el medio ambiente puede haber un enorme potencial de desarrollo para México con respeto al medio ambiente puede seguir habiendo avances en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sin omitir que el 99% de las empresarias y de los empresarios de este país son micro pequeños y medianos y que todos los meses están pensando en qué van a hacer con las cuotas del Ips para un servicio que no es el que se merece y cuando decimos que México con prosperidad es un eje como en los demás ejes lo decimos porque el movimiento ciudadano tiene un modelo que lo haga porque cuando se revisan los indicadores la ciudad de México ahí está el libro de Salomón Chaturitsky tiene una desaceleración económica y una pérdida neta en un sexenio de 7000 empleos es una ciudad que no ha generado un solo empleo poner ese gobierno que tiene hoy a una precandidata presidencial un solo empleo nuevo no se ha generado en la ciudad de México se han perdido más de los que se han generado Jalisco y Nuevo León en tres años han generado 330 mil millones de empleos y empleos bien pagados ya está teniendo el tiempo Nuevo León ha concentrado el 75% de la inversión derivada del insuring el transporte público yo soy estudiante aquí se recordaba el ITESO no había manera de llegar por transporte público al ITESO para miles de estudiantes como no la había para los estudiantes del CUSEA del CUSEI por lo menos digamos en un solo tramo en trayectos integrados el cambio del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco en Lagos de Moreno que aquí está en Jalisco en Nuevo León que se está dando esos camiones verdes que todos los días vemos en las redes sociales de Samuel como un referente de lo nuevo eso también es prosperidad un país próspero no es no es en el que todos tienen coche en el que los pobres tienen coche eso que decía el exsecretario de Hacienda de los seis mil pesos que todos tengan coche un país próspero es en el que los ricos se sienten orgullosos de subirse al transporte público y en el que todos utilizamos un transporte público porque es digno porque es de calidad y porque es suficiente un segundo eje de lo que debe ser el México Nuevo es un México de iguales un país de iguales hay la fase disyuntiva con la que desde muy joven cuando estás estudiando aprendiendo en la formación política que cada vez se usa menos era esta disyuntiva de dar el pescado o enseñar a pescar pues si la gente tiene hambre es un falso dilema no se le puede negar a nadie el derecho a la dignidad más elemental pero por supuesto que no se puede caer en la perversión de cambiar el rostro a las personas y verlas como clientelas y verlas un término que yo nunca uso en la política es el de acarrear porque acarreado de cositas en la persona en el individuo la culpa la responsabilidad de una clase política indolente terrible las personas que son trasladadas a eventos merecen todo nuestro respeto y tienen toda la dignidad y yo creo que la pregunta fundamental cuando se habla de un país de iguales de un México de iguales es en donde es mejor ser niña o en donde es mejor ser niña y ahí de nuevo pienso que el movimiento ciudadano el modelo del movimiento ciudadano que está en Jalisco y que está en Nuevo León hace rato por eso reconocía hacer énfasis en esa gran máxima el mantra del gobierno de Zapopo de los niños de las niñas y de los niños creo que ahí también tenemos una historia que acredita son los dos únicos estados con cobertura universal para el cáncer infantil pero un problema una tragedia que destruye familias que destruye capacidades económicas y frente a las que los gobiernos han sido indolentes muy bien ciudadanos por ejemplo lo que se está haciendo en Jalisco y en Morrión en materia de infraestructura educativa es impresionante en materia de infraestructura de salud el nuevo piso para atender precisamente el cáncer infantil en el hospital civil la nueva sede que se está construyendo de Capullos la dignidad que Mariana Rodríguez es increíble que diga no es que tiktok es que es muy chistoso es que como si los jóvenes fueran tontos cuando escuché a la señora candidata de la vieja política a su chica al burlarse de Mariana y decir que porque no le hagan caso a tiktok como se nota que no conoce a las redes sociales y a los jóvenes en tiktok hay tiktokers es más casi cualquier tiktoker tiene más inteligencia más gente de lo político que los dirigentes de los partidos que la patrón a la gente ya que tienen los temas que se aborran las cosas que discuten los jóvenes las causas que discuten los jóvenes por eso Mariana es un referente de la generación Z de los centenios por la dignidad que le ha dado mi mamá fue presidenta y a todas las mujeres que he conocido que pasan por una institución por una rola así las cambia de por vida le rompe el corazón que lleguen niñas y niños que eran violados en sus casas que lleguen niñas y niños que vivían en una casa que lleguen niñas y niños que los ponían en el techo para no cuidarlos lo que ha hecho Mariana con un tema tan sensible para la sociedad mexicana como el tan desatendido lo que la ha colocado ahí dicen que son los banales los banales son los que no ven eso los que no entienden a las nuevas generaciones un dato del gobierno de los gobiernos de Nuevo León en este país se resultía el 78% de las recetas médicas por eso digo que no hay que regresar al pasado no es vida al principio del sexenio pero hoy se surten el 72% en Jalisco y en Nuevo León Jalisco se surten el 90% de las recetas médicas y en Nuevo León el 93% de las recetas médicas tenemos autoridad moral para hablar de un México de iguales y el tercer tema el tercer eje es muy complicado pero para mi es el eje fundamental por supuesto que yo sé que a mis papás a mi familia a Sara es el tema que a lo mejor más les preocupa de que yo asumo este nuevo rol porque venimos de un estado donde se ha sufrido es el de la inseguridad de la violencia de la infinidad y que ayer vimos en Ecuador todos a nivel mundial lo que puede ser nuestro futuro si no hacemos lo que nos toca y si seguimos haciendo como que nada pasa y si seguimos dejando que la delincuencia que los grupos criminales que también son de los que pagan esos espectaculares esos hotos masivos y ese derroche es la otra gran fuerte del financiamiento de la libra política mande es el tema del próximo sexenio la seguridad la paz acabar con la impunidad que no sea un ejercicio probabilístico para los criminales hay que hacer muchísima inteligencia Clemente y yo nos metimos muy fuerte a estudiar con nuestro querido amigo Alejandro Ope con Bernardo León con un grupo de especialistas y tenemos un planteamiento integral pero hay que empezar por cosas que son lógicas ¿por qué un policía de Guadalajara gana 24 mil pesos 23 mil pesos gracias al gobierno de Pablo Lemus ¿por qué un policía de la fuerza civil de Nuevo León gana 25 26 mil pesos si uno de la ciudad de México gana 18 mil pesos si aquí hay más ingresos propios más presupuesto más recursos ¿por qué no tienen seguro de vida? ¿por qué sus hijas y sus hijos no tienen ventas? ¿con qué sentido de Estado nos van a cuidar? luego decimos que la policía no me cuida ¿qué incentivos les damos para que se policía de este país para ir a expor su vida contra los grupos de policía tenemos que hacer una reforma de fondo tiene que ser el tema fundamental en el próximo gobierno y nosotros vamos a actuar el país no se nos puede ir de las manos y no lo podemos permitir es un tema que además debe de escapar de toda partidización lucro electoral lucro político no podemos tener en las fiscalías a señores que quieren ser candidatos y de candidatos a señores que quieren estar en las fiscalías ¿por qué está la incongruencia? aquí se celebra que se paró y felicito a Roy felicito a Carlos a Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México por su posición congruente nuevamente se les fueron dos botitos al PRI ahí para variar en el caso de la fiscalía pero felicito esa posición consistente pero ¿por qué el PRI y el PAN no dicen lo que han hecho con los fiscales de Guanajuato con el fiscal? por eso cuando yo decía el descaro de querer poner a un vicefiscal como interino el descaro de haberle querido imponer a Samuel a su adversario a su contrincante del PRI como fiscal ¿cómo va a haber seguridad si estamos pensando en las fiscalías como cargos para repartir en memorándum en sentiegos petitorios? ¿cómo va a haber seguridad si estos señores están armando? nosotros hemos acreditado en Jalisco en Nuevo León que hay una vía civil que hay una vía que va a durar más tiempo que la construcción de policías que hay una vía de legalidad una vía de la tecnología la conectividad es fundamental y que México puede ser un país que tenga seguridad que abata la impunidad y no sería el primer caso si el salvador está muriendo con sus recursos ¿por qué México no va a poder? había gente que decía que el salvador nunca se iba a poder acabar nosotros creemos que sí y la última reflexión como decía Samuel Cáceres es ¿por qué lo nuevo puede ganar? porque ese es el mensaje con el que nos tenemos que ir hoy todas y todos nosotros nosotros no estamos haciendo todo este esfuerzo porque el movimiento ciudadano está en la boleta presidencial no nos desmarcamos de la vieja política no nos desmarcamos de las prebendas del reparto de la lógica de beneficios por una satisfacción personal al país y a las personas no se les ayuda nada más con el micrófono hay que ganar si tú no ganas no cambias la vida de las personas si nosotros no gobernamos un municipio un estado un país no concretamos el cambio al que nos referimos de la vida de las personas y yo estoy convencido de que lo que se demostró en esos 10 días lo que hizo temblar al sistema es que Samuel García de Motormes se puede ganar que son endebles que son predecibles que son campañas aburridas que han dejado de tener cualquier tipo de relevancia a veces se concentran más lo que se han entregado en notas periodísticas en lecturas periodísticas si en un lugar están 500 personas mil personas o dos mil personas y luego ya vemos que en el estadio azul se les vacía que en Yucatán se les va la gente y no se ve lo que impacta 8 millones de reproducciones dividido eso también son personas esos jóvenes esas jóvenes que están ahí es gente que quiere algo distinto yo estoy convencido de que no es cierto de que México sea dos valores de que México no está polarizado como dice la dieta política ¿cómo va a estar polarizado si el 80% los odia? el 80% dice que jamás votaría por el preá ¿cómo va a haber polarización en un país que tiene tan claro que no va a regresar el pasado? pero lo que se necesita es una opción distinta se puede ganar porque siempre va a ser mejor lo nuevo a lo bien vean a sus hijos yo lo acabo de tener ahora en la navidad la ilusión de los más vean a las jóvenes a los jóvenes que decían no teníamos por quien votar esas fueron las grandes mentiras que propagó la vieja política cuando bajaron a Samuel García la idea de que el movimiento ciudadano ya no iba a estar en la contienda nos llegaron cientos miles de mensajes de jóvenes que decían nos dejaron sin opción para votar hay muchísima gente que quiere algo distinto al Priania Moreno que dicen bueno de regresar el pasado a seguirle como vamos que hay programas sociales hay algunas cosas por descarte han votado de una manera pero esta fórmula que ha perdido hablan de candidaturas testimoniales de perdón no hay nada más testimonial que pasar de gobernar más de 20 estados de la república a gobernar dos y además hoy están abajo en las encuestas incluso en los que gobiernan están abajo en Guanajuato la gente quiere cambio están abajo en Yucatán la gente quiere cambio y están abajo en todas las entidades que gobiernan y que gobernan el mensaje de que la gente quiere algo nuevo y de que se les puede ganar es indudable se hizo en Jalisco yo fui estudiante en Jalisco y veía casi imposible que se rompiera el bipartidismo y se rompió lo rompió una generación viví mucho tiempo fui muchas veces con mi familia a Monterrey también parecía inestructible el bipartidismo pero en la soberbia la aboranza de la vieja política así como se pasó de tener yo digo mucho que ustedes imaginan a Reyes errores militando en el frío se imaginan a Carlos Castillo Peraza se imaginan a Omar Gómez Morín militando en el pan de Marco Cortés el extravío de esos partidos abrió posibilidades distintas y novedosas y la gente ya nos ha demostrado que si les damos opción tampoco quieren votar por Moreno que prefieren lo nuevo y que prefieren candidaturas y proyectos ciudadanos que tengan una visión de futuro eso es lo que hay que darnos y en eso nadie nos va a ganar se puede ganar porque somos parábolas porque somos incansados y porque lo que ellas no han pedido hacer es siete meses de derrocho de descompagos de violación de la ley nosotros nos vamos a hacer en tres meses de campana legal les vamos a ganar a la mierda política porque México es tu mejor futuro le vamos a ganar a la mierda política porque México merece ser un país distinto porque vamos por el México nuevo y porque lo nuevo apenas comienza